Y quería preguntarles algo, así que van a tener que abrir sus micrófonos para responder. ¿Qué significa Evangelio? La palabra. A ver, los estudiantes de teología que tomen la palabra. Muy bien, buenas nuevas. ¿Y qué es buenas nuevas? ¿Qué es nuevas? ¿Buenas qué? Buenas noticias. Muy bien, muy bien, Ray. Buenas noticias, ¿no? El Evangelio trae buenas noticias. ¿Se acuerdan que el lunes pasado estábamos hablando de cómo llegaron, cómo llegó la buena noticia, cómo llegaron las buenas noticias a esta mujer samaritana? ¿Se acuerdan de Juan capítulo 4? Jesús, cansado del camino al mediodía, sediento. Evidentemente tenía las mismas sensaciones que tenemos nosotros como ser humano, como hombre. Y se acercó una mujer a sacar agua del pozo. Y ahí Jesús les trae las buenas noticias, ¿verdad? Las buenas nuevas. Y pensaba para todos estos encuentros del Señor y para todos aquellos que fueron llamados y para nosotros, que fuimos llamados por Dios, hablar hoy de las bendiciones, ¿no? Las bendiciones de los llamados, por decirlo de alguna manera. ¿Alguno de ustedes ha tenido en su mano, por ejemplo, una cucharadita de azúcar o un puñanito de arena en algún momento? ¿O de sal? Sí. ¿Sí? ¿Han contado los granitos? No, nunca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Imposible. Imposible contarlo, ¿no? Imposible. Cuando nosotros hablamos de buenas noticias, y cuando hablamos de las bendiciones, ¿no? En este caso de los llamados, de los que fueron llamados por Dios, de los que fuimos llamados por Dios, tiene estrecha relación con eso, con tener un, digamos, en la mano arena y querer contar los granitos, porque son innumerables, ¿no? Las bendiciones de Dios para los llamados son innumerables. Podemos mencionar, por ejemplo, a los pescadores, ¿verdad? Ellos tenían una vida común, ¿sí? Se dedicaban a pescar, tenían una pequeña empresa pesquera, hasta que, hasta que llegó Jesús a ellos, ustedes ya conocen los pasajes, no lo vamos a leer, y los llamó, los llamó a seguirle, los llamó a ser pescadores de hombres, ¿verdad? O sea, el sentido y la orientación de su vida fue cambiada con el llamado de Dios. Entonces, notamos que en el llamado de Dios, o en los llamados, podemos decir de alguna manera, porque no todos hemos tenido el mismo llamado. Si yo le preguntaría a Fidela, o a Alicia, o a Alejandro, o a Teresa, o a cualquiera de ustedes, cómo fuimos llamados por el Señor, seguramente serían todos diferentes, o habría diferencias, ¿no? De uno y otro. Y en la Biblia también es así. Sí, fíjense usted el caso de Nicodemo, ahora que estamos hablando de Juan, de la Samaritana, ¿sí? Un encuentro ocasional, un encuentro inesperado, decíamos el otro día, un encuentro sorpresivo para la mujer. Yo creo que jamás esta mujer hubiera esperado encontrar un hombre judío que le hablara, que se dirigiera a ella, y muchos menos encontrar a un profeta que conocía su vida, y mucho menos que encontrar al Mesías que le estaba ofreciendo el agua de vida que tiene que ver con el don del Espíritu Santo que llena y transforma todo nuestro ser, ¿sí? Que limpia, que restaura, que sana, y que le da propósito a nuestra vida. Y ahí tenemos un punto en común, todos los llamados. Que Dios nos dio un sentido, nos dio una dirección, cuando no la teníamos, y nos dio un propósito. En todos los casos de la Biblia, esto es, digamos, parte de la bendición de Dios para nosotros. El propósito, ¿no? Fíjense ustedes, no sé si terminaron de leer el pasaje de la Samaritana, inmediatamente termina el diálogo con Jesús, la Samaritana va a su pueblo a contar lo que le había sucedido. O sea, inmediatamente, ella ya ahora llena del Espíritu Santo, quiere contar, ¿no? Está apasionada, digamos, pero está llena de ese manantial de vida, y fluye en ella y le quiere contar a los de su pueblo en Samaria que ha encontrado al Mesías, ¿sí? Al esperado, al deseado de las naciones. Y que ella ha tenido el privilegio de hablar personalmente con él, ¿no? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, ¿no? Innumerable cantidad de cosas que la Biblia nos refiere en los llamados. Cuando leemos, por ejemplo, Juan 1, 1, 12, ¿no? Que lo conocemos, es un pasaje muy conocido, lo usamos mucho en evangelismo, dice, Más a todos los que le recibieron, les dio poder o autoridad a los que creen en su nombre de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué perla preciosa, ¿no? ¡Qué diamante para nuestra corona! Ser llamados hijos de Dios. Ser adoptados en la familia del Padre, ¿no? Cada uno de nosotros, como dice Pablo en Efesios, que no éramos del pueblo de Dios, que no formábamos parte de la ciudadanía, que no éramos del linaje, ¿no? De escogidos de Dios, porque no éramos hebreos, porque no veníamos, digamos, de la bendición de Abraham, como el linaje, ¿no? De la raza que había heredado la bendición de Dios. Dios ahora nos ha recibido y nos ha dado pertenencia. Formamos parte de una familia, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios. Y fíjense que ustedes, otros pasajes nos hablan de la herencia, la herencia que tenemos como hijos de Dios de la vida eterna. Innumerables, hermanos, innumerables bendiciones. Y a veces nosotros nos perdemos el foco, ¿no? Nos desenfocamos. Perdemos de vista todas estas bendiciones en nuestra vida, ¿no? Cuando por ahí pasamos a algún problemita, cuando pasamos a una dificultad. No tenemos que perder este enfoque en nuestra vida, las bendiciones de Dios, porque no dejan de ser. No dejan de ser sobre nosotros. Fíjense qué dice en Romanos, qué le dice Pablo en Romanos a todos los llamados. Le dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¡Guau! Y cuando dice todas las cosas, es todas las cosas. Nos puede ir bien en el trabajo, nos puede ir mal en el trabajo, nos puede ir bien en un proyecto, nos puede ir mal en un proyecto. Aún así, dice, ¿sí? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es difícil a veces reconocer esto, ¿no? Pero aún en las cosas negativas, pueden ser para nuestra ayuda, pueden ser para nuestra bendición. Innumerables, hermanos. En ese mismo pasaje del capítulo 8 del libro de Romanos, fíjense que dice, a los que escogió, también llamó, a los que llamó, el versículo 30, también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Qué hermoso, ¿no? Las bendiciones de Dios. Nos justificó, pagó el precio de la redención por cada uno de nosotros, ¿no? Y dice, el versículo 33, miren qué gran bendición, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Dios es el que nos justificó. ¿Cuántas veces la gente nos señala, no? ¿Cuántas veces la gente dice, ah, sí, pero este, no? Bueno, miren, este falló, ¿no? A veces la gente está esperando a ver dónde resbalamos, ¿no? A ver dónde caemos. Ni importa que usted haga 90 cosas bien, o 99 cosas bien, donde en una falla, ahí viene la acusación, ¿no? Ah, sí, ¿no? El acusador nos acusa. Pero fíjense que dice este versículo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios ya nos ha justificado, ¿sí? Dios nos ha justificado. El Señor nos ha perdonado. Así que cuando vengan acusaciones, bueno, Alejandro oró, habló del enemigo de Dios. Generalmente, él es el que nos acusa, ¿sí? Y quiere que nosotros perdamos el enfoque de que somos sus hijos de que pertenecemos a la familia de Dios, de que el Señor nos llamó con un propósito, con una misión, ¿sí? Y que eso se está cumpliendo en nuestra vida. Eso se está cumpliendo y se está desarrollando. ¿Quién dice es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó. El versículo 34, además, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios, guau. ¿Pensaste alguna vez, Romina, o bueno, Richard, pensaste alguna vez en que mientras nosotros estamos hablando, mientras nosotros estamos descansando, ministrando, o haciendo alguna actividad, o orando, Jesús mismo está hablándole al oído del Padre, intercediendo por tu vida? ¿Pensaste alguna vez, Romina, que Jesús le dice al Padre, le dice, mirá, quiero hablarte de Fidela, porque quiero interceder por ella. ¿No? Y le empieza a hablar bien. Mira, ella es una llamada, esa es una persona que yo elegí. Es una de tus hijas, Padre, ¿no? Así oraba Jesús, Padre nuestro. Y le habla por nosotros, intercede por nosotros, hermanos. Qué bendición, ¿no? Tener a alguien que esté delante de la presencia de Dios, intercediendo a favor, ¿cierto? A favor de nuestra vida. A favor de nosotros. Qué precioso, hermanos. Fíjense cómo termina este pasaje, el versículo 38 y 39. Con esto vamos cerrando, porque habría mucho más para decir. Dice, en el versículo 37, perdón, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Otra de las bendiciones. Dios nos hace vencedores. Ahora en Cristo podemos vencer el pecado, ¿verdad? Ahora en Cristo podemos vencer la maldad, podemos vencer la corrupción, ¿sí? Podemos vencer con la fortaleza de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, las acusaciones, los engaños, ¿sí? Del enemigo, las mentiras, podemos ser vencedores. Podemos vencerla. No nos va a derrotar. No nos puede derrotar. Fíjense que dice el Señor que la iglesia va a prevalecer. La iglesia va a prevalecer, ¿sí? En los tiempos. Aún con toda la furia del enemigo, aún con todas las cosas y todas sus huestes y sus potestades, no van a prevalecer. La iglesia va a prevalecer. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia que va a salir vencedora y victoriosa? Bien, la iglesia es Teresa, la iglesia es Bruno, la iglesia somos todos los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y vamos a salir vencedores. Y vamos a vencer porque la sangre de Cristo es poderosa. Y no solo en esta vida, sino más allá. porque Dios nos va a dar vida después de la vida. Amén. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Podremos tener pruebas? Sí, claro que sí. ¿Podemos tener dificultades? Sí. ¿Pueden pasar cosas que nunca imaginamos y pensamos? Sí, pueden pasar cosas. Sí. Sí. Pero nada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada de lo creado. Nada de lo creado. Por Dios. ¿No? Ni siquiera ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Por eso, qué lindo es que nosotros cada día cuando nos levantemos pensemos en las bendiciones de Dios, en estas innumerables bendiciones de Dios para nosotros. pero no dejemos de cumplir sus propósitos. ¿Sí? Fiel, dice, es el que lo llama, el que lo llama, pero también el cual lo hará. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cada uno de nosotros tenemos una misión. ¿Sí? Decíamos el lunes pasado, miren qué interesante, la mujer abandonó el cántaro al lado del pozo y fue corriendo a los de su pueblo a decirles que había encontrado al Salvador. ¿Sí? Al que había llenado su vida, al que había saciado su vida después de muchos años de ella buscada. Que el Señor nos bendiga, que podamos ser llenos de toda bendición espiritual en nuestra vida. el Señor lo mismo que tenía preparado para la samaritana, lo mismo que tenía preparado para Nicodemo, lo mismo que tenía preparado para los discípulos, está preparado para cada uno de nosotros. ¿Sí? Si todavía nos sentimos insatisfechos, si todavía nos sentimos que hay áreas que todavía están vacías en nuestra vida, bueno, el Espíritu Santo está presente en medio de nosotros para llenar para saciar, para calmar nuestra sed, aún la sed más profunda, ¿sí? Para restaurar nuestra vida, ¿sí? Y poner nuestra vida conforme al propósito de Dios. Hay muchos pasajes que hablan de esto, ¿sí? El propósito de Dios para nosotros. Y qué lindo es estar en el propósito de Dios, ¿sí? Contaba Richard, qué lindo es estar en el campamento ahí con los jóvenes, qué lindo fue Richard, ¿verdad? Sentirse que uno está en el lugar correcto, en el momento indicado, a la hora precisa, ¿verdad? Y uno puede ser una gran bendición. ¿Amén? Amén. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos que somos tus hijos, lo que hemos recibido en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser interior, esa presencia vivificante del Espíritu Santo a través de la persona de Jesucristo y de su sangre derramada. Señor, nos ha llamado al arrepentimiento por la fe para salvación. Y también, Señor, nos ha llamado con un propósito para la alabanza de tu gloria, Señor. Como dice tu palabra, Señor, desde la creación tú tenías un propósito para cada ser creado, para cada uno de nosotros. Y en Cristo Jesús estás recuperando en nosotros esa forma, Señor, esa manera, ese propósito inicial desde la creación. Y, Señor, nos ha llamado, Dios. Hemos sido privilegiados, nos has escogido, nos ha llamado, no solo para salvación, sino para anunciar tu palabra, Señor, a otras personas, para anunciar este precioso evangelio que son innumerables las buenas noticias que tiene para los seres humanos, para los que no han escuchado de ti, Señor, para los que no saben de ti, para aquellos que tienen el corazón quebrantado, que están rotos, Señor, para aquellos que están atrapados por el poder del pecado, Señor. Tu sangre poderosa puede hacer libre, Señor, al pecador. Señor, aún tú amas al enemigo, dice tu palabra. Señor, tú amas, nos has amado a nosotros, aún cuando éramos enemigos de la cruz, aún cuando te dábamos la espalda, Señor, aún cuando rechazábamos tu gracia, aún así, Señor, tú en Cristo nos amaste. Por eso entendemos, Señor, que tu amor excede todo nuestro pensamiento. es más grande, Señor, de lo que nosotros podemos entender. Pero el amor en Cristo Jesús, Señor, que ha dado la vida por todos nosotros, Señor, y por todos aquellos que no te conocen. Es lo que nosotros, Señor, tenemos que proponer y predicar, oh Dios, en tiempo, fuera de tiempo, dice tu palabra, que exhortemos, que llevemos, Señor, al arrepentimiento, que hablemos del mensaje de la cruz. Para algunos es locura, pero para otros es salvación y vida eterna. Señor, bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos, bendice a cada familia, bendice a los niños, Señor, que hemos visto hoy, estas preciosas chicos, Señor, estas preciosas criaturas, bendice a los niños, Señor, que reciben tu palabra, que están recibiendo, Señor, esa preciosa semilla que va a generar frutos por cien, Señor, y por mil en cada una de esas vidas. Bendice a los maestros, Señor, bendice a los líderes, oh Dios, que puedan estar cada día recordando, Señor, estas innumerables bendiciones que tenemos los llamados por ti, Señor. Gracias, Señor, te damos. Bendecimos tu nombre, Señor, gracias, porque no éramos merecederos de ninguna de estas cosas, pero tú quisiste en Cristo que nosotros seamos llamados tus hijos. Amén. Y amén. Amén.